Mirá, el Aucha Luquetti, no quiero seguir con algo que no sabemos si es real o no Pero el Aucha Luquetti está con el buzo en la mano, por ejemplo Está bien Garnier Atención, Wanchope, sí, Wanchope ¡Abrava Barra! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! A los 13 minutos La primera que toca al pibe La primera que toca al pibe Recién había ingresado por Villaruel Romero Gamarra dice que ahora a Huracán Le está ganando Atlético 2 a 1 Lo hizo Romero Gamarra Lo que le tenía reservado el partido a este pibe Que iba a entrar Pero cuando empató Mancinelli Lo guardó un ratito más en el banco a puso Despeje corto Ávila que las pelea todas después de aquel envío Que llevó el balón a los metros finales de la cancha Logró generar este mano a mano Con Calviño Que tapó bárbaro Pero claro, en el rebote Gamarra acompañó Y Romero Gamarra justamente Mete el gol Que por ahora le da la censo a Huracán Con la cara interna del pie izquierdo Bien abierto Atento, concentrado, metido Entró con ganas Fue directo a buscar esa pelota Desde el banco Al gol del ascenso Romero Gamarra Fue amonestado por el festejo Y además porque sacó un delfino Estaba cansado Vino Y lo abrazó a Apuzzo Y además porque sacó un delfino